Ay, vengo cansado muerto, ya no avanto las patas, ya no avanto la espalda baja, pero la gran ventaja es de que hoy casi 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 no me spoilearon casi nada, solo por alguien que subió en un su estado de whatsapp que apareció no sé quién sea, no lo quise ver, pero en fin, hoy es el final de temporada de Mandalorian, así que vamos a darle. Ok, ok, ok. Ah, cabal al cuate de American Gods, que no sé cómo se llama aquí. Oigan, ¿qué sucede? ¿Quiénes son? Te sugiero que cierre la boca, este no es un laboratorio. Vamos a hacer un cañón de iones, no tenemos aviónica, ni comunicaciones. ¡Te la van a coger! Desconecte los totalizadores. Prepárese para ser abordados. Hola, ¿tú? ¿Me recuerdas, perra? Antes de que cometa un error, él es el Dr. Pershing. Sí, quién es. Nos conocemos. ¿El niño está vivo? Sí. Está en el sucede. Retrocede para que distante. Tranquilo, amigo. No estoy con él. Podemos llegar a una... Puta. Él es un ingeniero de clones. Y si descubren que está muerto, desearás nunca haber dejado alterarlo. ¿Quieres saber qué más vi? ¿Cómo destruían tu planeta? Mátalo. Justamente destruyendo la muerte. Mátalo. ¿Sabes cuántos millones murieron en esas bases? Suelta tu blaster. Mátalo. No estoy emocionada. Construir tu planeta fue pagar lo que tiene precio para liberar a la galaxia del terrorismo. Se vienen vergasos, mierdas, por la vida de las m******. Y... Ah, fueron a buscar a la... ...Bocatán. ¿No se está en aquella? Necesito tu ayuda. No todos los mandaloreanos son casa recompensas. Algunos servimos a un propósito mayor. Se llevaron al niño. ¿Quién es? El imperio. ¿Quién putas más? No lo encontrarás jamás. ¿Quién dice que no? Ya lo encontré, perra. No las necesitamos. Vámonos de aquí. Tú no eres mandaloriano. Jamás dije que lo fuera. No sabía que los subordinados podían hablar. Miren, la Bacta diciéndole pegajoso al Sviti. Relájate, pequeña. Hablarás a través del vidrio de un tanque Bacta. Guárdalo para los imperiales. ¡Puta! ¿Puedes llevarme a Moff Gideon? Oh, yeah. Podría ayudarte en tu esfuerzo para recuperar Mandalore. No hablas en serio. Mandalore, el imperio hizo pedazos a ese planeta. Eres una desgracia para tu armadura. Esta armadura le perteneció a mi padre. Creo que hablas de tu donante. Cuidado, princesa. Tú eres un clon. He escuchado tu voz miles de veces. Y puedes ser la última que la oiga. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Puta! ¡Son mergados gruesos! ¡Puta! ¡Puta! ¡Mira qué ñeca! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Puta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La gran puta! ¡Ya basta! ¡Paren los dos! ¡Si hubiéramos mostrado la mitad de ese coraje al imperio, no hubiéramos perdido nuestro planeta! Tendrán nuestro apoyo. A cambio, conservaremos la nave para recuperar Mandalore. Si consigues terminar tu misión, te pediría que reconsideraras que uniéramos esfuerzos. Los mandalorianos llevan exiliados de nuestro planeta demasiado tiempo. Me parece bien. Una cosa más. Gideon tiene un arma que alguna vez fue mía. Es un arma antigua que puede atravesar lo que sea. Bueno, casi lo que sea. No puede atravesar el Vescal puro. Yo mataré al Moff y recuperaré lo que por derecho me pertenece. Ayúdame a rescatar al niño. Y puedes quedarte lo que quieras. Él es mi única prioridad. Puta. Y se fue a la mierda. ¿Qué haces? ¡Sáquete esa cosa de ahí! ¡Puesa! 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 Ahí lleva la lanza de Vescar. Es que su rifle desintegrador también valió verga, ¿verdad? ¡No! No... Ayúdame a gas overla. ¡No! ¡Suéltame tus áb chegar! ¡Qué putas! ¡Dispáenas ni idiotas! Se los dije. Hijo de puta Shazan, ni voy a dar un líder Puta Ya atacó la arma grande Ya están los tax grupos La arma se atascó Ay puta, en serio Uy, se brota Ay, no, la vi a las putas Malditos Todavía se logró salir para uno Ay, la vi a las putas No, no, no Por Dios santo, ya no Ya no A la puta, están matándolo A la puta ¿Qué le rebotan esas mierdas? Malditos Terminator Ahí está Bien hecho Hijo de puta Hijo de puta ¿Te juro que no necesitas ayuda? ¿Ya está? Creo que ya está ¿Qué haces? ¡Ah! 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 Sistema de armas deshabilitado ¿Dónde está Gideon? ¿Dónde está Gideon? Ya se fue a la mierda ese rojo Sí, ya sabíamos Ay, mi gordo Suelta el blaster Ahora patealos Dame al niño ¡No! Fácilmente, ¿no? Antes era de Bo-Katan Supongo que Bo-Katan Y su grupo de abordaje Ya llegó al puente de Mardo Buscándome O Más precisamente A esto Ella quiere Mi resto Ya lo dijiste ¿Sabes por qué? Porque esto da poder Quien empuña esta espada Tiene el derecho de reclamar El trono mandaluriano Quédatelo Solo quiero al niño Ya tengo lo que quiero de él Su sangre Solo quería estudiar su sangre Nada más Este niño Es extremadamente talentoso Y fue dotado Con propiedades extrañas Que tienen el potencial De regresar el orden A la galaxia Llévatelo Pero dejarás mi nave De inmediato Y tomaremos caminos separados Ya sabía yo, hijo de ¿Cómo está traído? De mierda Saca la lanza Eso ¡Oh! ¡Puta! ¡Oh! ¡Puta! No aguanta mucho Esa lanza ¡Eso ¡Eso! 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 ¡Mata al hijo de puta! ¿Me perdonas la vida? Esto será interesante ¿Qué pasó? Lo trajo vivo, eso es lo que pasó Y ahora la nueva república tendrá que duplicar el pago No está hablando de eso ¿Por qué no lo matas ahora y lo tomas? Ahora es tuyo ¿Qué es mío? El sabio escudo, que pertenece a ti Le pertenece a ella Ella no puede aceptarlo Debe ganarse en una batalla Para que ella pueda empuñar el sabio escudo ¿Sabes? Tiene que vencerte en combate Te lo cedo Oh, no Hijo de nero, puta No funciona así El sabio escudo nunca ha tenido poder La historia sí Si no tiene esa espada Es una aspirante Al trono Tiene razón ¿What? Por favor, solo tómalo ¿Qué? ¿Ahora qué? Tal vez tenga otra oportunidad luego Ya atravesaron los escudos Nos están abordando ¿Cuántas formas de vida? Ninguna Ay, no, show Los Dark Troopers ya decían que era muy fácil esa mierda Apenas pudieron acabar con uno Veamos cómo les va contra un pelotón entero A la p... ¿Y dónde mierda está bobo? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ya por la mina! ¡Enterra! ¡Ah! 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 ¿Cómo se te van a botar las puertas? ¿Qué? ¿De qué mierda un X-Wing? Un X-Wing. ¿Un X-Wing? Genial. Estamos salvados. ¡Nave entrante! ¡Identifícate! Ok. Sí, me dijo. Me imagino que ahí viene el Jedi que vio en el spoiler. Sí, es el Jedi. ¿Quién es? ¡Ay! ¿En serio es Luke? ¡Es Luke! A mí no me dan con pagas, es un Luke. ¡No! ¡Suelta el arma! ¡Qué vergaslo! ¡Abran la puerta y dispárenlas por detrás, idiotas! ¡Eso es Luke! ¡Eso es Luke! ¡Es Fitz! ¡Qué fuerte! ¡No! ¡No! ¡No se nos ponen! ¡No se especula a Mr. Boy! Pues no se va a punto… ¡No se ve a punto! Pero al final resultó ser Luke Abre las puertas Dije que abras las puertas Estas loco Puta Es puto Luke No me jodan Mira pues Eres un Jedi No Vente que yo Él no quiere ir contigo Él quiere tu permiso La fuerza es intensa en él Pero talento sin entrenamiento no sirve Daré mi vida para proteger al niño Pero no estará salvo hasta que domine sus habilidades Awww No se quiere despejar de mi gordo Ve con él Debes acompañarlo Es de los tuyos Nos veremos otra vez Lo prometo ¡Eh! Se va a quitar el casco otra vez este cerote Bueno amigo Es tiempo de irte No tengas miedo No tengas miedo ¡Ay! ¡Yo! ¡Hasta harto! ¡Cargame pues! Yo no voy a caminar Que la fuerza los acompañe Que la fuerza los acompañe ¡Ay mi gordo! ¡Ay! 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 Pues La verdad yo pensé que El Moff Gideon iba a ganar esta ronda Y que en la tercera temporada Iba a terminar todo Pero aparentemente aquí Caputo Un poco cursi el final Pero Bien recibido Todo No esperaba que Pusieran directamente al look La verdad es que Me gustó el capitulo Fue buen fanservice Pero Bueno Ni modo Hasta aquí llevo esta onda Solo puedo decir que Gracias por acompañarme En esta experiencia Viendo el comienzo De una nueva era Para Star Wars Y Disney Esperemos que esta vez No la caen Que no vayan a hacer Abusar tanto De meter tanta mierda ¿Va? Que parece que Para ahí iban Pero ojalá yo me equivoque Y pues bueno Nos vemos en la próxima Espérense que hay escena post créditos A lo Marvel ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? El palacio de Java Ok Ese es el... Que era el ayudante de Java Está más de acuerdo Hala chuli Lárgate La venganza de Boba Fett A la mierda hijo de la gran puta Ah El va a tomar el... El sindicato del crimen Oh Puta Me huele a nueva serie Si no es que una tercera temporada Olviden todo lo que dije El libro de Boba Fett No pisado Viene en diciembre de 2021 Ah Esto va a ser serie Spin off De plano Ni modo Nos vemos el próximo año entonces No es